Esculturas, murales y obras gráficas son parte de los trabajos que se encuentran en el libro dedicado a reconocer el recorrido del artista Jaime Andrade Moscoso desde 1925 hasta 1989. La obra representa el esfuerzo del Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y la Familia del Artista. En el evento de presentación del libro-catálogo Jaime Andrade Moscoso, Escultura, Murales y Obra Gráfica 1925-1989, el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, hizo un recuento de la trayectoria del artista y de su aporte a la institución en el arte y arquitectura. La directora del Sistema Integrado de Museos y Herbarios de la Universidad Central del Ecuador, Susan Rocha, resaltó el contenido académico de la obra con un análisis de dibujo, escultura, historia de la creación de la Facultad de Artes y una panorámica de Jaime Andrade, además de la apreciación de la trayectoria del artista en fotografía. Autoridades de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Tecnológica Chengdu de China firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de docentes y estudiantes, entre otras áreas, de mutuo beneficio. Por sexto año consecutivo, la Facultad de Ciencias Psicológicas organizó la Feria Coexistir en Paz, en el marco del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. A este evento se sumaron 20 organizaciones privadas y públicas relacionadas con temas de erradicación y prevención de la violencia enfocadas al arte. Para Ana León, coordinadora y profesora de la Facultad, el evento que congregó a docentes y estudiantes es un espacio para conocer el aporte de diferentes organizaciones que trabajan en beneficio de la comunidad. El Grupo de Investigación del Observatorio de Arquitectura en Ciudad, Tecnología y Sustentabilidad de la Universidad Central del Ecuador realizó el curso Ciudad y Universidad pospandemia, en el cual el doctor Santiago Machuca Lozano, docente de la Facultad de Jurisprudencia, expuso sobre el contenido mínimo esencial del derecho a la ciudad. Esto para recalcar que la característica de interdependencia se aplica en el derecho a la ciudad al estar relacionado con otros derechos englobados en el término buen vivir. El Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Central del Ecuador desarrolló el Atlas Digital de Osteología del Canino con Aplicación Radiológica. En la elaboración de este producto participaron docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia. Los estudiantes Vanessa Boada, Christopher Lara y el docente Cristian Paula participaron en el octavo concurso internacional de derechos humanos realizado en Colombia. El equipo llegó a semifinales y Christopher Lara ganó el premio a Mejor Orador. Continúa la oferta académica virtual de la UCI. El Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Facultad de Jurisprudencia llevó a cabo el conversatorio La Militarización de la Seguridad Pública en América Latina. El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIJED, desarrolló el segundo Encuentro de Educación Superior en Derechos Humanos y de la Naturaleza. www.lechanderstum.com Aいる la de los investigaciones de la salud Vかった el área de la Ciudad de follow-se de Machir Pública en الإasadaki Apprent gakessero en el espectáculo? Gracias.